FIORELIS STEFANY ARTILES ROCHA Si usted no lo sabe, si no está enterado, es la causa de una polémica que involucra a la Policía Nacional. Vamos por parte. Esta joven de 32 años, de cuerpo voluptuoso, que encaja perfectamente o casi perfectamente en los cánones del macho dominicano, que le agradan las mujeres con muslos, curvas, senos voluminosos y aquella parte donde la espalda pierde su nombre espléndida, cualquier macho dominicano heterosexual sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Ella fue policía y recientemente en una entrevista en la que sale en el programa del doctor Nastra, hace algunas críticas, vamos a decir constructivas, a la Policía Nacional. Pero tenemos que admitir que la policía, y esto no es básicamente del tiempo de Tenzi, no siempre ha sido así, la policía es de mechas cortas. La Policía Nacional es muy sensible a la crítica. Ella reveló algunas cositas ahí y luego tuvo que salir en un video que subió a sus redes sociales aclarando que ella no estaba hablando de la policía en su totalidad, sino básicamente de algunos casos particulares que como en toda institución, como en todas partes, siempre hay quienes se desvían de lo ético, quienes se desvían del camino correcto. Bien, el asunto quedaría ahí, aunque la policía cuando sale en defensa de la institución, dice que ellos la desvincularon en el año 2022 por un asunto de malas prácticas. No aclararon, no entraron en detalles sobre cuáles eran esas malas prácticas. Pero bueno, está bien, eso no es problema, señores. No hay problema con eso. Ahora, donde yo quiero detenerme es en el colega, hay que decirle colega porque nos ganamos la vida en YouTube. El colega, el doctor Nastra. Definitivamente hay un vicio que a lo foco le pegó a él y es el vicio de que todos los vivos se acogen. A lo foco, en un enfoque pragmático y que es lo que ha hecho que él sea exitoso, él está dispuesto a llegar donde el resto no, incluido un servidor. Y esto no es una crítica, sino el reconocimiento de una realidad. Entonces, doctor Nastra, lo que le convendría ahora, lo que le convendría, evidentemente eso no es lo que él va a hacer, es al menos por tres semanas o un mes bajar la cabeza. Sabemos que él no tiene la culpa de lo que pasó con su hijo, eso está claro. Ahora, llama o impera la prudencia. Entonces, todo el mundo sabe en este país cómo de reactiva y de mecha corta es la policía. Y de Kiki Yosa. Esa entrevista, él podía perfectamente grabarla y sacarle en un mes. Sacarle en un mes, mes y medio, un mes, no pedirle tanto, un mes. Porque a él particularmente ese tipo de roces ahora no le convienen. Y yo les voy a decir por qué. Él va a necesitar protección para su niño o para su hijo, más bien, en Najayo o donde sea que esté. Digo donde sea que esté porque los medios dicen Najayo. Pero el video que subió Nastra era en San Cristóbal. O sea, una cárcel ahí que no decía Najayo por ninguna parte. Pero bueno, entonces, él va a necesitar protección allí donde esté. Lo último que necesita Nastra ahora es calentarse ni siquiera levemente con la Policía Nacional. Estamos en República Dominicana, estamos en República Dominicana. Ahora bien, hay un vicio que a los foques le pegó a él. Y es el vicio de los VU. Pero Nastra tiene que recordar que él no tiene el poder político que tiene a los foques. Y que si él se mete en un lío, indefectiblemente, él va a tener que pedirle ayuda a los foques. No es que él se meta en un lío con esto en particular. Sino que se armó un revuelo con un asunto que salió en su canal. Es verdad que la muchacha se ve dominicanamente muy bien. Qué fenomenal que durante nueve años la policía haya contado con una imagen así. Excelente está eso. Qué pena que uno no se la encontró por la calle. Pero bueno, entonces, es básicamente eso, señores. Por más arriesgado que tú seas, como se dice por ahí, por más con el cuchillo en la boca que tú andes, la prudencia y el tacto nunca están de más. Pero esa enfermedad contagiosa, y es contagiosa porque, caramba, el dinero es bueno. Y yo no me voy a mostrar ajeno a eso. No me voy a pintar como un santo ahora. Sabrá Dios si en algún punto yo sucumbía a esa enfermedad también. Y si se me pegó ese vicio. El vicio, el vicio de los B.U., que es la enfermedad que a los Fokers le ha pegado a su socio, el otro Natra. Que quizás guiado por aquello de querer ser casi tan exitoso como su amigo y socio, pues también ha decidido poner en off el filtro de la sensatez. Entonces, no es que no grabe el reportaje con esa muchacha, no, esa ex policía, que no sé por qué la sacaron, si es por mí que la dejen ahí. Yo encantado de que ella llegue a ser general. Pero era cuestión simplemente de timing. Era cuestión simplemente de tiempo. De sacar esa entrevista un mes después, cuando ya típico del país, todo el mundo se haya olvidado de su hijo, el doctorcito. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades, como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días, el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números, te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Comenten. ¡Ay, ay, ay! Abel. No, Abel no le cayó Caín. Abel le cayeron pilas de Caines. Sí. Y con Judas ahí. ¡Uh! Viajando en el tiempo. Sí. ¡Ay, Dios mío! Con Judas. Digo, con la narrativa de Judas, porque sabemos bien quién era Judas, gracias al profesor Juan Bosch. En su ensayo, Judas Iscariot en Calumnia. Pero la verdad que son malos agradecidos, porque, señores, el PLD, o sea, perdió de una forma estrepitosa, salió desmoralizado, nadie quería ni siquiera mencionar la palabra morado después de las elecciones, como salieron esa gente. Y Abel Martínez fue uno de los poquísimos que pudo mantener la frente en alto, que pudo mantener ese religión y mantuvo su alcaldía, que se ha dicho que ha sido un síndico ejemplar en su ciudad. No sé, yo no he vivido en Santiago, pero sí, personas que conozco me han dicho que sí, que el pan ha resuelto. Y lo eligen, oye, lo eligen con una simple encuesta, ¿me entiendes? Reconociéndole como, o sea, porque además, reconociéndole, no, es que, ¿a quién más tenían? O sea... Por favor, Francisco Domínguez Brito. O sea... Margarita. Nadie, o sea, nadie. Margarita, no. Ellos sabían, ellos sabían que era Abel el miembro del PLD que menos tasa de rechazo tenía. Y lo usaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, mira, hay una tormenta perfecta que está confluyendo, que se está dando a los linternos del PLD. Y vamos a hacerlo como un poquito cronológico, ¿no? Renuncia Francisco Javier García. Eso provoca, ya tú sabes, muchísimos comentarios, y habla, ¿no? De que la candidatura de Abel Martínez tiene una herida de muerte. En la tarde de ese día, que fue jueves, ¿no? Hace un comunicado, el comando de campaña de Abel Martínez, aceptando de inmediato su renuncia, agradeciéndole, así todo rápido. Entonces dice que el jefe de campaña va a ser el presidente del PLD y expresidente de la República, dos veces, Danilo Medina. Pero antes, casi, casi terminando ese comunicado, yo diría, esa fue, yo creo que la jefatura de campaña más efímera de la historia. Danilo dijo, no. Yo, yo no estoy en eso. No estoy en eso. Algunos dicen, malas lenguas dicen, dicen que si él está sano para llevar una campaña de un candidato de un partido, pues puede estar sano para enfrentar procesos de corrupción. Pero eso son malas lenguas, eso sería otro tema. Sí, 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 pero aquí hay algo, o sea, o sea, ¿cómo el, la gente de Abel puede tirar un comunicado en público diciendo que el presidente de su partido es quien va a asumir el, la jefatura de campaña sin hablar con Danilo? Pero espérate, déjame, eso, eso es una pregunta interesante, esa que tú has planteado, pero al otro día, vemos con una gorra de Abel al secretario general Charles Mariotti diciendo, eh, admitiendo que hay un problema porque la gente se identifica más con el PLD y con sus siglas que con Abel Martínez, admitiendo, diciendo, ahí hay un problema, que hay que trabajar, oye esa vaina, y ya va a enterrer. Pero el cuarto, que para mí es como ya el, el puntillazo, es cuando él dice, a Danilo Medina, que hay que trabajar en el PLD por la campaña de Abel Martínez, que el 35% de los PLDistas votarían por Leonel. Obviamente, a Abel Martínez se le está bajando la pesada dentro del partido. Claro, eso obedece a un plan. A un plan, se le está bajando la pesada en el partido. ¿Cuáles son las razones? Bueno, uno puede especular, serían varias. Yo iría, me iría por las ramas rapidísimo, diciendo que Abel es un tipo prepotente, como se ha manifestado, han manifestado muchas personas, por, verdad, yo he escuchado eso, que es un tipo prepotente, que, que no tiene mucha paciencia, que no coge directrices, porque ha sido un tipo de éxito, y que eso fue lo que dificultó la, verdad, la buena armonía, la armonía, con Francisco Javier García. Bueno. Esa sería la primera, ahí me pongo las ramas, pero tú puedes tirar otra. Sí, no, no, se podría decir un tipo prepotente, pero también podrían decir un tipo que no es sumiso. No entiendo.